Cuando sale a la banca, desprecia el programa que le han dejado en su asiento, pero pronto se arrepiente. ¿Qué es? Oh, interesante. Un minuto después, como víctima del Alzheimer, vuelve a preguntar. ¿Qué es? Y Galindo vuelve a explicárselo. Hace muchos años que Atlas no es campeón, le comenta Galindo. Tiene como 50 años sin ser campeón. Pero, 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 está cabrón. No les importa. Ni a la directiva. Lo que les importa a estos es seguir cobrando, ¿no? No lo sé, creo que sí. Es un gran maestro para sus dos auxiliares, que no tardan en excavar el tesoro de su sabiduría. Galindo, Marcarian y Benguechea son el cuerpo técnico más coordinado de México. Claro que tener tres técnicos tiene sus desventajas, sobre todo a la hora de querer ver el partido. ¿Por qué no lo amonestas, eh? ¿Eh? Marcarian contesta, pero pronto pierde la comunicación. Así que en medio del partido decide devolver la llamada. Pero es inútil. No oye nada. Y es que ustedes saben, el celular siempre suena, en el instante menos oportuno. Madre. Todo el pueblo votará por mí. Ahora mismo llamaré a la policía. A pesar de sus desplantes, Marcarian es muy educado, tanto que su corte de manga es a la inversa. En el segundo tiempo, padece los mismos problemas que en el primero. El pingüino y sus secuaces, la están pasando mal. Sin fall, sin fall, sin fall, sin fall, sin fall. En un tic inexplicable, Marcarian suele arremangarse el pantalón. Una manía que Galindo no entiende, pero aún así comparte. ¡No temas, Batman! ¡Batman y Robin quedaron en el fondo! ¡Qué horrendo! Eso los mantendrá ocupados un buen rato. Todo por servir se acaba. Y a nuestro pingüino, profesor Marcarian, se le acaba la pila. Y al Cruz Azul, parece que también. ¡Suscríbete al canal! ¡Hahaha!